El Sindicato Médico de Baleares denuncia que no quedan camas vacías en cuidados intensivos ni en los hospitales públicos ni en los privados e insiste que es necesario ampliar la plantilla de personal sanitario para poder atender a estos usuarios. La tasa de positividad por coronavirus por Omicron y las reuniones en Navidades que se está dando en estos momentos en Baleares, con unos números totalmente descontrolados, está provocando cada vez más colapsos en los hospitales, tanto públicos como privados, según denuncia el Sindicato Médico de Baleares. Una de las medidas que reclama Simeval es aumentar las plantillas de personal sanitario para poder atender a todos los pacientes que se encuentren en las UCI, en atención primaria o para aquellos que tienen operaciones programadas. Con esta medida, el Sindicato Médico propone realizar contratos de larga duración a los sanitarios. Ante esta situación de descontrol, los centros sanitarios se han visto obligados a modificar algunas cirugías y consultas programadas para atender a los pacientes con coronavirus. Con esto, las listas de espera para operarse en Baleares ascienden al 28%. Según datos de LibSalud, hoy en día la cifra de cirugías programadas se eleva hasta cerca de los 3.972 pacientes en espera, cuando antes de la sexta ola, a mediados de diciembre, el número era de 1.162 usuarios pendientes. Así, el tiempo medio de espera para ser operado actualmente es de 121 días. En el año 2019, antes de la pandemia, el tiempo medio de espera para ser intervenido quirúrgicamente era de 72 días. En 2020, el año del confinamiento llegó a alcanzar los 144 días. El año pasado, en 2021, se logró reducir a 129 días, mientras que en este 2022 se comienza con una espera de 121 días. Unos números que se han conseguido reducir desde el pico más alto, pero que todavía quedan lejos de las cifras prepandemia. Unos números que se han conseguido reducir desde el pico más alto, pero que todavía